Yo soy de los que pienso y sé que es así, de que la mente la dominan dos, dos, podemos decirle la dualidad de la vida, ¿no? El bien y el mal, ¿sí? Te voy a decir a tu mamá que te portaste bien y que te ganaste dos caritas, una triste y una feliz, ¿eh? ¿Por qué la tuviste? Porque sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papi! Me gustaba ese mundo. Ese mundo es la droga, ese mundo es la influencia. Después de que pasé por el ejército, pues, todo lo que tenía con armamento, con violencia, me gustaba, entonces, más iba hacia él. ¿La maté? Sí, la maté, sí. ¡Vamos! ¡Mira esa nube! Es un gatito. ¿Un gatito? ¿Cuál nube es un gatito ahí? No, sí, ya. Esa de allá se parece como a un ratón con la boca abierta. ¿La de allá, la de allá, sí la ves de la de allá? ¿Ese se parece como a un gatito? Uno piensa que uno sabe todo sobre uno, pero la verdad es que podemos terminar siendo otras personas, ¿no? Terminar haciendo cosas que muchas veces no pensamos que las podíamos hacer cuando pasan, miramos hacia atrás y vemos ese retrovisor y decimos en qué momento lo hice.